bienvenidos a tu canal so sobrita music radio señores yo quiero que le pongan mucha atención a este vídeo porque lo que yo le voy a mostrar es algo de preocupación aquí vengo yo a mostrarte como haitianos que se retiran voluntariamente hacia haití se manchan con rencor hacia los dominicanos y ustedes dirán cómo así sobrita sí porque cuando vemos haitianos que dicen que se van del país porque el dominicano muy malo le hace mucha maldad cuando vemos mujeres haitianas que no permiten que un guardia dominicano le dé agua a sus hijos están demostrando odio hacia los dominicanos y te dirán pero como así sobrita eso está pasando y yo le digo si está pasando y yo vengo a mostrarte los vídeos miren ustedes saben que luego de que luis abinader tomara la determinación de cerrar las fronteras que incluso el luis abinader habló que yo luego este vídeo me voy a sentar a ver las declaraciones del presidente y analizarla para atraerle los argumentos más importantes a ustedes aquí entonces qué pasa como ya el gobierno decretó de que las fronteras están cerradas hay muchos haitianos que de forma voluntaria están regresando hacia haití cosa que entendemos de que cada cual es libre de estar donde quiere si los haitianos que todavía se encuentran radicados en república dominicana entienden que lo mejor para ellos es irse para su país ya sea por cualquier ley que razón se le apoyan pero entiendo de que esto que está pasando es algo que puede tener una gran repercusión no muy lejana muy negativa en torno al país y me explico brevemente cuando los haitianos que están aquí se van para haití y comienzan a decir allá que los dominicanos son malos que los dominicanos le hacen mucha mal daño sin número de cosas sabe qué pasa se alimenta el odio vamos a poner las declaraciones de los haitianos para entonces argumentar con un breve comentario miren hay este que te voy a poner ahora es el momento donde en la frontera cuando están pasando para haití vemos que una nacional haitiana va con varios niños y parece que se veían que necesitaban agua y un guardia de la de aquí de república dominicana pues vio eso y y bondadosamente fue a darle agua a los niños y miren cómo pues la madre rechaza dicho acto miren el vídeo no 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 o sea si vemos que hay la madre toma una acción no muy positiva que incluso también como le dicen pero que y se corta el vídeo que le dicen a ella pero que deje que le dé agua miren como como esa madre haitiana que se regresa a haití demuestra su inconformidad con los dominicanos hasta tal punto de que prefiere que sus hijos tenga cualquier dificultad producto de falta de agua falta de hidratación en ese momento y ella prefiere que no lo haga vamos a poner el otro vídeo del nacional haitiano que estuvo hablando que se iba del patio porque los dominicanos lo maltrataban mucho miren el vídeo porque aquí nosotros dominicanos maltratan a la gente demasiado tú dices que los dominicanos maltratan a los haitianos sí cuántos hijos tú tienes aquí en república dominicana ni uno yo no tenía no tienes y te vas a tu país tienes allá en haití si hay trabajo allá hay trabajo para mí y tú tienes papeles dominicanos yo no tenía papeles pero no hay nadie no tiene su papel ahora porque nosotros dominicanos está tratando la gente como animales sin carne sin sin nada es así la cosa porque vuelve haití porque aquí nosotros dominicanos maltratan a la gente demasiado tú dices que los dominicanos maltratan a los haitianos sí cuántos hijos tú tienes aquí en república dominicana ni uno yo no tenía no tienes y te vas a tu país tienes allá en haití si hay trabajo allá hay trabajo para mí y tú tienes papeles dominicanos yo no tenía papeles pero no hay nadie no tiene su papel ahora porque nosotros dominicanos está tratando la gente como animales sin carne sin sin nada es así la cosa por bueno miren como ese haitiano dice que se va porque aquí lo maltratan y lo tratan como animales los haitianos los dominicanos primer punto no voy a decir ni que él ni que la joven haitiana que hizo el mal gesto con el con el guardia que le estaba dando agua a los niños no voy a decir que es mentira porque yo no he estado en su condición y ellos lo dicen es porque producto de cosas que han pasado yo entiendo que hay dominicanos que pasan mucho los barrios que su racismo lo hacen demostrárselo al extranjero en este caso los haitianos pero no son todos los dominicanos es una minoría es una minoría no todo el que está viendo este vídeo maltrata y denigra al haitiano cosa que yo digo no se puede saber porque porque delante de los ojos de dios todos somos iguales no nos puede menopreciar a nadie ni por raza ni religión ni sexo ni nada de esa vaina eso es un punto pero entiendo de que no se puede estar juzgando los dominicanos porque no todos los haitianos son malos por ejemplo miren estos haitianos que hicieron una masacre por ahí mismo por por da jabón con una familia dominicana los dominicanos no tomaron represalia contra los haitianos que que viven en el patio porque sus compaisanos hicieron eso verdad entonces entiendo de que estos haitianos que lamentablemente han tenido su situación con dominicanos donde siente que se le falta el respeto que se le humilla entendemos esa parte que se sienta mal pero no no es no lo encasillen a todos por lo mismo entonces antes digo que hay preocupación porque mire cómo está la cosa y para el pueblo de haití dominicano el dominicano le tiene odio entonces qué pasa al haitiano le enseñan desde niño tanto aquí como fuera de que nosotros somos invasores y que esta tierra le pertenece y que nosotros somos sus enemigos entonces cuando ven haitianos como está la vaina tan tan picante que era de que estaban radicado aquí en rd y regresen es regresan allá con un testimonio no favorable hablando de abusos y de malas situaciones que pasen entonces eso es lo que hace que alimenta el odio de los haitianos y eso al final como se va poniendo la cosa puede desembocar en que hagan represalias cuando viene abierta con los dominicanos que están allá cosas que no se están haciendo aquí aquí con los haitianos que entiendo que no se puede que no se puede hacer pero tampoco los dominicanos que nos faltamos respeto que no denigramos y que no maltratamos los haitianos podemos quedarnos callados y decir son no son todos los dominicanos nos no no es lamentable que todavía hayan personas que en pleno 2023 sigan con ese racismo y esos son personas que nunca han salido de rd porque les digo una cosa el dominicano que no había no ha salido de rd no sabe lo que es el racismo no sabe porque en otros países al dominicano lo tratan como tal vez algunos tratan al haitiano y el dominicano se siente mal no es solamente el dominicano pero no es por eso que todos vamos a suponer en eeuu que todos los americanos sean malos no hay su parte racista hay que se chicle para su parte humanitaria es lo mismo en este caso real yo le pido a sus haitianos que lamentablemente han tenido malas experiencias con los dominicanos que no se lleven ese odio porque al final el odio lo que va a alimentar a que se produzca más rencor hacia los dominicanos pero de una forma u otra ustedes estuvieron aquí se beneficiaron de nosotros aquí entiendo de que debe haber un poquito más razonamiento en torno a ese tema yo le pido por favor a los haitianos que traten de no de no echarle más leña al fuego porque con este tipo de vídeo que se viralizan que esto salió en el en el nuevo diario ahí fue que yo vi esta noticia ambas todo el pueblo dominicano lo está viendo también alimenta esa hambre y esa vaina del dominicano necesitamos en guerra con los haitianos y eso no lo que queremos sigo haciendo llamado a la paz es todo lo que tengo hasta el momento tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a esto que te traje aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande